¡SALUDO LOGONERS Y LOGONERS! ¡SALUDO LOGONERS! ¡SALUDO LOGONERS! Usted me dirá lo con que son los lentes graduales Ya saben que hay personas que utilizan lentes recetados por la visión, por la vista, por esto, ¿no? Entonces, hay unos lentes especiales que ya eso costará algo más adicional si usted usa anteojos Y más que son recetados por problemas de visión Entonces, que ahí estará viendo el tweet donde se dice que más o menos sería eso Unos 300 o 400 dólares adicional También hablan de la batería La batería que trae Duraría dos horas Si quieres una batería adicional Se te haría más caro Todavía no se sabe el precio Pero hacen un estimado Que si quieres tener Batería adicional Unos lentes graduales Para personas que, bueno, usan lentes anteojos Alrededor de 4100 dólares Más o menos Si le añades extras a las gafas de realidad virtual Pero esto es solamente con los anteojos Si cuesta 600 Lo de la batería Ya habría que ver Pero vuelvo y repito Creo que este tipo de gafas Son para una clase de personas Que podrán pagar eso y más Eso es lo que yo pienso Pasamos ahora Y es que están regalando Agnesia Ahí lo verá en pantalla Creo que es el primero Lo estarán dando hasta el 9 de junio En la página GOG Yo siempre le he dicho Hágase un launcher Una cuenta de cualquier launcher No importa GOG, Steam, EpicStars De cualquiera Siempre se lo he dicho Si quieres este videojuego clásico De los clásicos Tiene un tiempo Pero todavía sigue siendo vigente Es un juego que todavía da miedo Acaba de salir Agnesia el Bunker Que ya hablamos de él Pero este lo están dando gratis Entonces que ya lo sabes Si tú tienes Agnesia Bunker Que está el Bunker Que está también para Game Pass Aquí corregir Que no lo mencioné a la vez También está para Game Pass Entonces que ve por él Hazte con este videojuego Que es gratis hasta el 9 Te queda todavía un día De aquí, bueno Dos días Dependiendo a la hora Que tú veas este video Pasamos ahora Con la polémica De la plataforma UBA Todo el mundo verán El nombre en pantalla Y es que esta cambió La política Donde los streamers No podrían tener Un, bueno Un número de anuncios Si no le iba A ir descontando El dinero Por ejemplo 4% menos De lo que tú generes Que si yo 15% menos O lo que sea Bueno La regla era que no Ahí verán las imágenes Que depende del producto Que tú tengas Te van a ir Poniendo Una especie de multa Que luego te iban a descontar Entonces Muchos streamers Empezaron a criticar Incluso hubo Streamers Que criticaron A la propia Plataforma UBA Que utilizaba Anuncios Como puedes ver En pantalla Menos 4 Entonces Que era un Parece que era un evento De la propia Plataforma UBA Entonces Que Que sucede Todo el mundo Empezó a criticar Mr.B También Vi ahí A Elon Musk Diciendo como que quería Competir con Twitch Poner también A transmitir Twitter Yo creo que Twitter Se tiene que quedar Como está Yo pago mi membresía Porque me da cosas Para editar Ciertas cosas Que como soy creador De contenido Me conviene Por eso Si no fuese creador No lo pago Pero como me da incentivo Me posiciona más También Me conviene Porque soy creador De contenido Entonces Que al final Se echa para atrás La plataforma UBA Incluso la otra Plataforma verde Llamada KIT Incluso estaba dando No sé 25 dólares Al que rompiera No sé si 25k Cuanto era Pero estaba dando Un dinero Al que rompiera Su contrato De la plataforma UBA Al final Se tuvo que bajar Los pantalones La plataforma UBA Loco Porque tú no la mencionas Porque YouTube Te detecta Y cree que tú Estás publicitando Sígame allí Y te meto Un Shadowban Más del que tiene Mi canal No quiero más Shadowban Entonces Que al final Se baja los pantalones La plataforma UBA Y echa para atrás ¿Por qué? Porque la mayoría De streamers grandes Se quejaron No vi mucho De Latinoamérica España no había mucho Quejándose Le importó Un pepinazo Eso Y la mayoría Que criticaron Fueron de Creo que Estados Unidos Pero Se echan para atrás Para que usted vea Que cuando Una compañía Hará algo Porque cree que Es la número uno Y se cree que Es el ombligo del mundo Los propios usuarios Pueden hacer Que se echen para atrás Porque hay competencias Se pueden ir A Youtube Se pueden ir A Kit Pueden buscar Soluciones Se pueden ir A la de Dalas Ay no Se pueden ir A otro lado Se pueden ir A otros lados Entonces que Al final Echa para atrás Y termina Bajándose los pantalones Gran triunfo Para los streamers Que se quejaron Que tuvieron pantalones Y criticaron esto Y mandaron a la M A la plataforma UBA En Latinoamérica Poco se quedaron callados Realmente da Mucho pen y vergüenza Cuando hay una cosa Si todos se tienen que unir Sin importar Y arremeter Pero parece que Tenían miedo No sé Pero bueno Así está la cosa Pero al final Se echaron para atrás Pasamos ahora Con Jeff Groot Y es que Él dice que Escuchó rumores De un Nintendo Direct Para julio Para el próximo mes Ya sabe que Este mes Está muy bien apretado Estaremos transmitiendo Los eventos Más relevantes Claramente La Summer Game Fest También Futuro Game Show También El de Microsoft El de Capcom No sé si El de PC Dios mío Hay que pensarlo El de PC El PC Gaming Show Wow Yo siempre digo Que no lo voy a transmitir Lo transmito Y me pesa Me aburre Pero si estoy Con mi hermano Transmitiendo Nos ponemos a discutir Creo que tal vez Se haría más interesante No empezamos a que se yo Hablar o algo Pero Según Jeff Groot Nintendo tiene Un Nintendo Direct Para julio Pasamos ahora Con este Bueno con esta Publicidad De Diablo 4 Como puede ver En pantalla Impresionante Miren como Blizzard Sabe hacer Buen marketing Miren ese Aparte de Megan Fox Miren este Gastaron un buen dinero Con Megan Fox Pero miren este También Buscaron una actriz La disfrazaron De Lily Que anda con Como con su Ya sabe Guardaespaldas O séquitos Y venga Ahí andando Y publicidad Y el juego rompiéndola El juego más vendido De Blizzard Entonces Ahí están los resultados También Como 4 betas Todo el mundo jugó Le gustó Venga Vamos arriba Yo esperaré Que baje un poco De precio 70 Bueno Todavía muy caro Pero Claramente voy a disfrutar Mi Diablo Pero miren la publicidad Megan Fox Y miren esto Aprende de eso Aaron Greenberg Y deja de poner El subir foto De comiendo esto Comiendo lo otro Esperemos que Microsoft Para esta Bueno es Bethesda Bueno si Ojalá que la Campaña de Starfield Este a nivel Ya veremos Ojalá Que este a nivel Que no se haga un comestible Pasamos ahora Con el videojuego De las Tortugas Ninja El juego que tenía Ese estilo gráfico Como de NES Pero un poco más Retocado Pues bien Acaban de anunciar Un DLC Que viene a finales De este año Habrá un nuevo personaje Nuevo modo de juego Y más opciones De paleta Parece de colores Ahí estará viendo El trailer Para fin de año Muy interesante El DLC Este videojuego Lo pasé en el canal Lo terminé jugando Con suscriptores Y la pasamos Genial Entonces que DLC Más contenido Para este Maravilloso videojuego De las Tortugas Ninja Pasamos ahora Con que se cancela La edición Coleccionista Del videojuego Vampyr Blue Lines 2 Creo que es Bloodline 2 Creo que es Vamos a ver Si es Bloodline 2 A ver Va a ser como si Estuviera rompiendo La cuarta pared A ver Bloodlines 2 Bueno 2 Como tú quieras Entonces que Porque se cancela Bueno la edición Se cancela Coleccionista De este juego Lo que lo habían reservado Le van a devolver El dinero Le harán reembolso Porque la edición Se Bueno Según lo que dicen Como que la edición Se alejo bastante Del videojuego Y no se parecía Había cambios Y al final Dijeron Vamos a cancelar Esto Y bueno Ahí está Lo están cancelando Pero a las personas Le van a devolver El dinero También creo que Si quieres Contenido Te lo darán Pero habrá Reembolso De la edición Coleccionista De este videojuego Pasamos ahora Con el videojuego The Day Before Y es que Este videojuego Que está Con un montón De polémicas Que es una copia De muchísimos juegos Que es un abandonado 2.0 Por un poquito más A otro nivel Pues bien Acaban de lanzar Un trailer Donde se puede ver En un Creo que es un Apocalipsis ¿No? En medio de un Apocalipsis Un Ferrari Bueno Un Lamborghini Y los zombies Y tú corriendo En este vehículo Supuestamente El videojuego Se lanzará El 10 De El 10 De noviembre Para consolas De actual generación Y PC Veremos Este juego Hasta ahora Ha sido solamente Pluma de burro Lo que han enseñado Ha dejado mucho Que desear También Bueno Lo sacaron de Steam Al final Veremos Si el videojuego Es un total Desastre Tapan bocas Pero realmente La gente No confía En este videojuego Ni en esta Desarrolladora Pero el trailer Como que no ayuda Mucho tampoco En un Lamborghini Tú What the fuck No sé si quieren Demostrar La ciudad Como va No sé Realmente La verdad Como que no Pega Apocalipsis Con Lamborghini Pero bueno Ahí está viendo El trailer Pasamos ahora A ver Que quiere la gente O Que usted opina ¿Cuál videojuego Salvaría A Call of Duty? Porque mucha gente Dice que Este no salvó Nada El multijugador Deja mucho Que desear Ahí estará viendo Call of Duty Advanced Warfare 2 Y ahí estará viendo Call of Duty Black Ops 5 ¿Cuál sería El videojuego De estos dos Que salvaría El Call of Duty? ¿O cuál le gustaría A usted Que se anunciase Primero? El Black Ops 5 O el Advanced Warfare 2 Dígalo ahí En los comentarios Pasamos ahora Con que se acaba De filtrar El libro De Starfield Ahí lo verá En pantalla Ya se ha filtrado Casi todo Los auriculares El mando También había Como un reloj Todavía no se ha visto Pero creo que había Un reloj Será de la edición Coleccionista Y ahora está El libro Entonces que Se acaba De filtrar Está sellado Todavía Si le pasa Como el de Zelda Recuerden lo que hizo Nintendo Hay mucha gente Que quiere Tener primicias Y tengan cuidado Porque Nintendo Ya saben Lo que Le va a pasar Al que filtró El libro de arte De Zelda Tear of the Kingdom A veces No trate No Filtre cosas Antes de tiempo Porque la puede pasar Muy mal Y depende Si usted Trabaja en tienda Evite Mandarle cosas A gente Porque Quien puede perder Su trabajo Es usted Quien lo filtra No Pero ahí está El libro Sellado Ojalá que no Destripen todo Antes de tiempo Pasamos ahora Con la Summer Game Fest Que será mañana O hoy Dependiendo de la hora Que vea hacer el video Y es que será Claramente el 8 El 8 de junio Entonces que estaremos Transmitiendo Este evento Veremos con que viene Jeff Ojalá que no venga Con un montón de anuncios Y dos o tres World Premiere Indie Claramente Microsoft Apostará a su evento Capcom Apostará A su evento También la Futuro Game Show Apostará a su evento Y entre otras Apostarán a su evento Hay que ver Con lo que viene Estaremos transmitiendo El evento Es a las 3 de la tarde En mi país Sería un poco más temprano Si usted quiere saber La hora exacta De su país Simplemente ponga La hora Que pone el evento Por ejemplo 3pm Usted lo escribe Lo agarra Lo copia Lo pone en google Y le va a poner Lo va a Por así decirlo A convertir A la hora De su país También puede poner 9pm CEST Automáticamente Se lo va a poner Como ver en pantalla Entonces que mañana O hoy Estaremos Transmitiendo La Summer Game Fest Señores Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!